hola qué tal buenos días a todos bueno en esta ocasión vamos a revisar cuáles son las partes de una división y ver más o menos cómo se resuelven para que ustedes puedan realizar los ejercicios desde su casa como ya les había comentado el día de ayer una división básicamente es un acto de repartir una cantidad entre un número exacto un número determinado la división también es la parte la operación contraria a la multiplicación así como la operación contraria la suma es la resta la división es la operación contraria a la multiplicación entonces si saben sumar y bueno van a saber restar porque es lo contrario y si saben multiplicar también van a poder dividir porque pues es la operación inversa nada más entonces les decía una división se puede representar de diferentes maneras una repartición se puede representar de diferentes maneras por ejemplo ayer les puse unas cantidades por ejemplo 302 entre 2 esta es la cantidad a repartir y este el número en el cual vamos a repartir esta cantidad entre el número de personas por ejemplo si esta fuera una cantidad de pesos y esta fuera el número de personas bueno se representaría así en este caso se utiliza un símbolo un símbolo que se llama óvelo sale es este que tenemos aquí este símbolo se utiliza para representar una división y se llama óvelo en este caso tenemos dos partes de la división dos partes de la división este que se llama el dividendo es la cantidad a repartir y este es el divisor que es el número entre los cual vamos a repartir esta cantidad sale entonces aquí en la parte de acá abajo se anotaría el resultado 302 entre 2 el resultado 152 este número se le llama por ciento este se le llama divisor y a esta cantidad se le llama dividendo sale en este caso no vamos a utilizar este este procedimiento nada más se los estoy explicando porque pues también lo tienen que saber es otra forma de representar a la división otra forma de ir representar una división es hacerlo con una con un símbolo de diagonal es decir como una fracción en este caso 302 lo ponemos así sale o es lo mismo que si lo representamos así trescientos dos entre dos como si fuera una fracción en este caso se puede representar como trescientos dos medios trescientos dos medios o trescientos dos entre dos pero bueno eso lo vamos a estar a revisar en el siguiente tema en el de las fracciones la forma en la que vamos a estar utilizando o que vamos a estar resolviendo las divisiones es la siguiente es la que quiero que copien o que representen ustedes en su cuaderno en este caso vamos a poner una cantidad vamos a utilizar una un símbolo que se llama galera muchos le llaman casita pero no en la forma correcta de nombrar este símbolo es galera y en la parte de acá adentro vamos a anotar la cantidad a repartir siete mil seiscientos 14 sale esta cantidad se le llama dividendo sale es la cantidad que vamos a repartir en la parte de afuera de la galera se anota al al divisor sale este número es el divisor es decir la cantidad entre la cual vamos a repartir a este a esta cantidad al dividendo sale en la parte de arriba vamos a ir anotando el cociente es decir el resultado de la división y en la parte de abajo vamos a ir haciendo todo el procedimiento en este caso para este tipo de divisiones vamos a ir vamos a empezar primero con este las cantidades grandes en este caso tenemos siete mil seiscientos catorce siete mil más seiscientos más diez más cuatro sale empezamos primero a repartir los siete mil lo primero que hacemos es ver si esta cantidad que tenemos aquí es igual o más grande que esta procedemos si no tomamos las dos primeras cantidades que serían estas dos en este caso no en este caso no hay necesidad de hacer esto porque el siete es más grande que el dos entonces empezamos con el siete ¿cuántas veces cabe el dos en el siete? dos para eso utilizamos la tabla del dos anotamos el número que se acerque sin pasarse lo más que se acerque lo más que pueda acercarse sin pasarse a esta cantidad el resultado es tres tres por dos es seis si yo le pongo aquí cuatro no sería válida porque dos por cuatro es ocho entonces ya me pasé la cantidad que yo anoté aquí es la que se tiene que acercar lo más que se pueda pero sin pasarse de este número sale entonces les decía el resultado es tres tres por dos es seis lo anotamos aquí y hacemos la resta sale a siete le quitamos seis nos queda uno ahora este uno que nos sobró aquí lo vamos a sumar con el siguiente número para formar una siguiente cantidad el uno o esta parte es muy importante si aquí nos sobra un número que sea igual o más grande que este entonces nuestra división aquí tenemos que anotar un número más grande sale en este caso el uno es más pequeño que el dos eso nos indica que vamos bien y como les decía ahora este número lo vamos a acomodar en la parte de acá abajo para formar una siguiente cantidad y poder continuar con nuestra división en este caso es el 6 lo bajamos y se forma el 16 buscamos en la tabla del 2 un número que se acerque lo más que se pueda al 16 sin pasarse como es la tabla del 2 pues ya se la sabe 2 por 8 son 16 anotamos la cantidad de aquí y hacemos la resta a 16 le quito 16 me quedan 0 ojo con esta parte porque es muy importante ahora bajo el 1 1 1 lo puedo repartir entre 2 sí pero en este caso no aplica vale tienen que ser números exactos 1 entre 2 no alcanza vale si tenemos un peso entre 2 no vamos a no vamos a dar para dividir la moneda en dos partes iguales entonces lo que tenemos que hacer es tomar la siguiente cantidad y aquí en la parte de acá arriba anotamos 0 sale ahora si bajo la siguiente cantidad y ahora si ya puedo repartir 14 entre 2 sale que número se hace en la tabla de multiplicar me da 14 o se acerca a 14 sin pasarse es el 7 7 por 2 14 anoto el 14 aquí y el resultado acá abajo bien les decía de esta manera lo vamos a estar resolviendo en la primera actividad que les puse este iban a anotar las partes de una división entonces les decía en regresando a las partes de la división esta se llama dividendo es la cantidad de repartir divisor el número entre los cuales vamos a repartir esta cantidad en la parte de acá arriba está el cociente que sería básicamente el resultado de la división si yo tengo 7614 pesos o naranjas o lo que ustedes quieran lo voy a repartir entre dos a cada uno le va a tocar de 3807 sale a esta se le llama cociente y en la parte de acá abajo a este cero se le va a anotar el nombre de residuo sale que básicamente lo que nos sobra en este caso nos nos sobró cero hay otras divisiones en las que nos puede sobrar uno o una cantidad menor a este número que está acá al divisor el residuo siempre tiene que ser más chico que el divisor entonces para las partes de la división copian este esquema anotan las partes, cociente, divisor, dividendo, residuo a esta la anotan aquí con letras pequeñas para que no se les olvide y no le llamen como los demás que le llaman casita anotan el nombre de galera que es el símbolo que vamos a estar utilizando y de esta manera lo vamos a resolver les pongo otro ejemplo donde nos quede algo de residuo vamos a hacerlo bueno 9068 lo vamos a repartir entre 3 sale bien empezamos bueno como les decía tenemos que sabernos ya las tablas de multiplicar para poder proceder con las divisiones por eso vamos en orden empezamos a repartir los 9000 sale recuerden este número que aparezca aquí tiene que ser más grande grande o del mismo tamaño que este si es más chico lo tenemos que juntar con este para que podamos repartir en este caso también nos alcanza con esta cantidad sale en este caso les decía un número que multiplicado por 3 me de como resultado 9 o sea cerca a 9 sin pasarse la respuesta es 3 3 3 por 3 la respuesta me da 9 hago la resta y aquí me quedan 0 ahora bajo el 0 el 0 no se puede repartir entre 3 es decir tengo nada no les puedo dar nada a estos que estoy repartiendo entonces aquí se anota un 0 y seguimos con la siguiente cantidad es decir un 6 ahora sí un número que multiplicado por 3 que me de como resultado 6 o cerca de 6 sin pasarse la respuesta es 2 2 por 3 6 anoto el 6 aquí abajo y este hago la resta a 6 le quito 6 me quedan 0 bajo la siguiente cantidad sería un 8 un número que multiplicado por 3 me de 8 o sea cerca a 8 sin pasarse la respuesta es 2 2 por 3 es 6 si yo le anoto aquí 3 3 por 3 es 9 ya es más grande que este número no me va a alcanzar para repartirlo entonces les decía 3 por 2 es 6 anoto el 6 hago la resta y me quedan 2 entonces les decía a este se le llama cociente que básicamente es el resultado de la multiplicación a este se le llama dividendo a este se le llama divisor y a este de acá se le llama ah perdón estoy anotando otra residuo sale bien de esa manera vamos van a estar anotando su esquema residuo dividendo cociente este divisor el símbolo que vamos a utilizar les decía la galera no vamos a utilizar el obelo obelo perdón o la diagonal vamos a estar utilizando este porque este es el que viene en el libro y bueno si quieren comprobar que su multiplicar su división está bien lo único que tenemos que hacer es la operación inversa es decir la multiplicación en este caso que voy a multiplicar tres mil veintidós tres mil veintidós por tres me tiene que dar este resultado a ver tres por dos son seis tres por dos son seis tres por cero son cero tres por tres son nueve nueve mil sesenta y seis le sumamos lo que nos quedó aquí el residuo más dos nueve mil sesenta y ocho sale aquí tenemos los mismos números aquí tenemos este aquí tenemos este este es el que tenemos aquí de residuo y el tres es el que tenemos aquí son los mismos números nada más hay que hacer la operación inversa sale entonces de esta manera vamos a estar trabajando las divisiones espero que pongan atención los ejercicios que están haciendo o que vamos a hacer ahorita por lo regular les va a dar un resultado exacto traten de hacerlo ustedes mismos no utilicen calculadora que no les ayuden porque cuando ya pasemos a las operaciones más complejas o más difíciles si no los hacen ustedes solos este les va a costar después más trabajo estas son operaciones muy sencillas con resultado exacto algunos se pueden hacer hasta mentalmente pero es importante que trabajen el procedimiento ¿sale? que tengan buenas tardes o buenos días perdón para que para quienes ya revisaron el proceso con respecto a este K Shih auto todo el control si